Ahí les dejamos su casita. Vámonos, sí. Vamos. Aquí todos volverán a donde pertenecen. Hola, Gilberto. Hola, queridísimo amigo. Pero no todos volverán a ser los mismos. Estás conmigo equivocada si crees que me vas a dejar con la palabra en la boca. ¡Suéltame, me estás haciendo daño! ¡Suéltala! Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Yo pido la palabra. Quiero denunciar una grave falta en el acuerdo que hicimos.